Rubio de 40 años fue el último de los 13 senadores que presentaron juramento en enero en pronunciar su discurso ayer. Se centró en una amplia narración acerca del pasado, el presente y el futuro, citando a los expresidentes John F. Kennedy y Ronald Reagan. Ellos querían que sus hijos vivieran una vida mejor que ellos y pueden haber venido en el Mayflower, en un barco de esclavos o en un avión desde La Habana. La historia de sus padres exiliados cubanos fue puesta por el senador Rubio como ejemplo del sueño americano. Es la historia de los empleados que limpian las oficinas en este edificio, que trabajan duro para que sus hijos un día vayan a la universidad. Es la historia de los hombres y mujeres que sirven nuestras comidas en este edificio y trabajan para que sus hijos logren sus sueños. Es la historia de un hombre que atendía el bar de un hotel y de una mujer que estaba al cuidado de las habitaciones también en un hotel. Hoy su hijo es senador y hoy es testigo de lo mejor de este país. El senador Rubio también habló sobre el tema de los disidentes y la represión de regímenes totalitarios. Hoy los disidentes son continuamente detenidos o sin juicios, son torturados, los obligan a autoinculparse y a trabajos forzados. La oficina de Rubio dijo que el discurso fue pensado como un testimonio personal acerca de la grandeza de Estados Unidos y para que sirviera como un llamado a la acción para abordar los problemas que enfrenta hoy el país. Si podemos cumplir con algunas cosas simples pero importantes, tenemos la oportunidad de hacer algo que es difícil de imaginar que sea posible. Unos Estados Unidos cuyo futuro será mejor que su pasado.